Un evento de talla internacional con la participación de unos 2.000 atletas de 42 países se realizará este fin de semana en Playas del Coco. El Ironman 70.3 tendrá presencia de atletas generaleños, entre ellos una mujer. Muy responsablemente llevo un año de preparación, para lo cual, bueno, en la parte del atletismo sí tengo más trayectoria, tengo aproximadamente cuatro años, he hecho ultramaratón inclusive. La idea del medio Ironman surge como, no sé, lo que dicen en vida es la buena, de un amigo que hace aproximadamente un año hizo una. Un sacrificio para llegar con la mejor preparación a este evento de talla mundial. Lo que tuve que hacer fue como sacrificar horas de sueño, levantarme a las 4 de la mañana para poder empezar las primeras dos sesiones a las 4.30 de la mañana y una segunda sesión después de las 5 de la tarde, entonces se ha sacrificado bastante tiempo, por lo menos en mi caso he tratado como de no robarle mucho tiempo a la familia ni al trabajo, entonces en este caso lo que opté fue por prácticamente robar horas de sueño. Poner a Pérez Celedón en alto es uno de los aspectos que los motiva. Exactamente, parte de las primordiales, tenemos que estamos representando al cantón, poniendo orgulloso aquí lo que es el lugar y estamos con el equipo de PZTRI. Meses de preparación se acabaron, el día de la cita será este fin de semana. Para el 70.3 llevamos 7 meses entrenando prácticamente de lunes a lunes, ahí bajando cargas esta semana ya para llegar el domingo con todo ya. Este evento es todo un acontecimiento en el país. Primero que todo medio Ironman, bueno Ironman es una marca a nivel del mundo que hace triatlones, que hace triatlones de larga distancia, en este caso es la primera vez que en Costa Rica se va a hacer un medio Ironman, medio, como la palabra lo dice, es la mitad de un Ironman, que va a consistir en 1.900 metros de nada, son 90 kilómetros en bicicleta y se bajarían a correr 21 kilómetros en atletismo. Pérez Celedón con su delegación de atletas estará en este evento y van por el protagonismo.